Oye mami, vamos a ver que es lo que es Guagua Ojo, Chavana, Johanny C, Chuchu Chuchu, Suñiz Agua Volte tu Pompi, Pompi Pompi Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo dalej Hasta más, magicos! Dale prrrra, prrrra, prrrra na bexenga prrrra, prrrra Dale dale prrrra, prrrra, prrrra Hasta más, wixtivamente Dale dale prrrra, prrrra, prrrra Dale, dale, muévela, muévela, pompi Mueve tu pompi, pompi, pompi Muévela, muévela, pompi Mueve tu pompi, pompi, pompi Mueve tu 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 pompi, pompi ¡Vale, tu pompis, pompis! ¡Vale, tu pompis, pompis! ¡Vale, tu pompis, pompis! Dirigiendo la orquesta